Llegado el mes de Capricornio, vamos a seguir con esta interesante entrega del Zodíaco de los Ángeles. Su número mágico, el 62, su virtud espiritual, el poder de concentración, su influencia, ayuda a quienes se esfuerzan en desarrollar su sentido moral y su espíritu religioso. Sus cualidades positivas son la lucidez intelectual, realismo, pragmatismo, espíritu concreto y racional, concentrado, metódico y tenaz, carácter orgulloso, frío, recto, íntegro, impasible, impaciente, sentido moral, sentido del deber y de la responsabilidad, sangre fría, tenacidad, dotado para la pedagogía. Entre sus cualidades negativas nos encontramos escepticismo, obtuso, pesimismo, carácter melancólico, sombrío, frío, distante, mentalidad dura, intransigente, rencorosa, sin concesiones, cruel, rechazo de la ternura o negación de los sentimientos. Su número mágico, el 127, su virtud espiritual, la humildad. Su influencia es ayudar a quienes aspiran a satisfacer sus deseos o a hacer realidad los sueños. Sus cualidades positivas son carácter modesto, sencillo, agradable, serio, fiable y servicial, espíritu prudente, coherente, lógico, realista, sensible, controlada por la razón y la lucidez, gusto por los placeres escasos, moderación, buena conducta, humor estable, equilibrio interior, firmeza de espíritu. Entre sus cualidades negativas nos encontramos con el orgullo, vanidad, pedantería, jactancia, insensibilidad, falta de dulzura, de compasión, carácter triste, melancolía depresiva, espíritu agresivo, postura defensiva, obstinado, terco, mala lengua y quisquilloso. Su número mágico, el 145, su virtud espiritual, resistencia que fortalece el alma. Su influencia es ayudar a quienes cultivan el arte de adaptarse razonablemente a las circunstancias para sacarle mejor partido. Sus cualidades positivas son un espíritu de organización, lúcido y lógico, disciplinado, dotado para los trabajos de precisión, carácter resistente, valiente, perseverante, provisto de una fuerte resistencia física y moral, habilidad manual al servicio de un arte, una ciencia aplicada, una tecnología avanzada. Entre sus cualidades negativas nos encontramos una actitud defensiva, ofensiva, excesivas y sin concesiones, egoísmo llevado al máximo extremo, carácter duro, implacable, cruel, carece de humanidad, aislamiento, obstinación, pusilanimidad y traición. Su número mágico, el 81, su virtud espiritual es el discernimiento y la visión interior. Su influencia ayuda a quienes tienen la misión o la vocación de ejecutar decisiones de justicia o deben resolver situaciones difíciles. Sus cualidades positivas son el carácter luchador, tenaz, ambicioso, perseverante que nunca se desanima, un espíritu lúcido, lógico, riguroso, calculador, concreto, moralista, respetuoso con la ley y el orden, sensatez, serenidad, madurez, precoz y profunda, sensualidad poco aparente pero intensa y esencial. Entre sus cualidades negativas está el exceso de rigor moral, lucidez crítica, sistemática y estéril, escepticismo absoluto, ambición implacable, dispuesto a todo para satisfacerse, tristeza, fatalismo, malevolencia, excesos sensuales y perversiones. Su número mágico, el 241, sus virtudes espirituales son los sentimientos fértiles que dan fecundidad a los pensamientos fructíferos y los actos. Su influencia ayuda a quienes actúan para favorecer el buen entendimiento entre las generaciones. Sus cualidades positivas son un espíritu profundo, serio, pragmático, metódico, gusto pronunciado por el análisis y la síntesis, rigor intelectual, capacidad de concentración, carácter ambicioso y sensato, autoritario y tranquilo, provisto de una gran capacidad de juicio, dotes para los estudios profundos, los negocios y las especulaciones financieras. Entre sus cualidades negativas se encuentra un espíritu desordenado, simulador, avaro, deshonesto, falsa modestia, malos cálculos, especulaciones ruinosas, optimismo y pesimismo irracional que inducen a errores de juicio y hacen actuar a destiempo. Su número mágico es el 361, su virtud espiritual, la sensatez y la libertad de espíritu. Su influencia ayuda a quienes dedican en cuerpo y alma a cumplir sus compromisos y sus deberes. Su cualidad positiva es un carácter sólido, decidido, disciplinado, perseverante, sentido del deber, de la responsabilidad, respeto por los compromisos, espíritu perspicaz, lúcido, vigilante, penetrante, perfeccionista, capacidad de acción aplicada a un único objetivo, una ambición tenaz, una valiente voluntad de tener éxito a toda costa. Entre sus cualidades negativas nos encontramos la ambición violenta, agresividad, ciega, fanatismo, capacidad para la acción nefasta, implacable, indiferente a las necesidades, a los deseos del bienestar del prójimo, carácter sombrío, susceptible, rencoroso, vengativo, rígido o rebelde ante cualquier autoridad o disciplina. ¿Qué te ha parecido? ¿Te identificas con alguno? ¿Se asemeja a ti lo que dice el Zodíaco de los Ángeles? Déjamelo en los comentarios, suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias!